Una persona ha muerto y otra resultó herida de gravedad en un incendio en Manhattan, Nueva York. El portavoz de bomberos afirmó que el incendio se reportó a las autoridades poco después de las 11 horas del domingo y fue controlado poco antes de la una de la tarde hora local. El apartamento que se incendió está situado en un piso 20 y el humo se expandió a los apartamentos más cercanos. Aún no se determina el origen del incendio.